...precioso nacimiento y ha querido que las cámaras de HCH estén presentes también en su nacimiento previo a las fiestas de fin de año. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes licenciada, un placer tenerla en mi casa. Cuéntenos de este bonito nacimiento que usted prepara desde prácticamente desde que nació, me dice, porque su mamá lo hacía también. Así es, en él me he criado y en él me he quedado y lo voy a continuar hasta que Dios me preste mi vida, ¿verdad? Es una herencia de mis padres que los fundieron, los enseñaron y por eso yo sigo esta tradición. Cuéntenos más sobre el nacimiento, vemos que tiene todas las épocas prácticamente desde que Jesús nació, viene usted haciendo remembranza de todas estas bonitas actividades que se hacen año con año. Así es, siempre lo hago, siempre estudio la posibilidad de que me salga bien y que sea agradable para el pueblo, ¿verdad? Las personas que lo visitan y se lleven el record de que les gustó, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo le dijera? Para mí es un agrado, un placer hacer este nacimiento, lo hago con tanto amor que lo finalizo. Y en esta ocasión se lo dediqué a mi hermana que está delicada de salud y a una amiga que también estaba delicada de salud que lo operaron. Y es muy buena, muy especial conmigo. Entonces yo se los dediqué a ellos para que se sientan seguras de su vida, de que el Señor les está ayudando y que no están solas. Y cuénteme, doña María Teresa, ¿cuándo usted va a quitar el nacimiento a la invitación a la gente que si quieren venir a verlo? Pues también lo pueden hacer porque usted me ha dicho que es abierto a quien quiera verlo. Sí, mi nacimiento está abierto para la persona que desee venirlo a ver o llamarme. Las puertas están abiertas y yo a la orden para recibirlas. Hasta el 26 de enero me dice. Sí, sí, hasta el 26 de enero. ¿Por qué lo va a tener ese 26? Porque después yo pongo la Virgen de Suyapa, ¿verdad? Esa es la tradición de nosotros. Yo pongo la Virgen de Suyapa y hoy aguardo todos los retiros, todos los navideños y dejo lo de la Virgen de Suyapa. Bueno, doña María Teresa, déjeme darle un abracito porque realmente usted ha hecho un excelente trabajo. Aquí vemos la pasión que usted le ha puesto para realizar este bonito nacimiento y el trabajo que ha realizado prácticamente solita. Así es que la felicitamos y hacemos un llamado también a la gente para que si quiere venir a verlo, pues ella está ubicada en el sector de la subida del reparto, no hay pérdida, cerca de la iglesia mormona precisamente. Así es que en cámara de Joseph Hernández con estas bonitas imágenes del nacimiento de doña Tere, como cariñosamente le dicen aquí en la comunidad, retornamos con ustedes a los estudios de HCH Televisión Digital en cámaras de Joseph Hernández.